Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgasto mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar radial Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estar radial Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar radial Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estar radial 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 No importa mucho lo que digan de mí Cielo los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando me quieras batallar Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde, cuando me fuego hasta la piel Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando me quieras batallar Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde, cuando me fuego hasta la piel Y soy rebelde Y soy rebelde, cuando me bee